¿Qué cosas, hermano? ¿Qué tiene la vida? Yo no la quería cuando la encontré Hasta que una noche me dijo resuelta Ya estoy muy cansada de todo y se fue ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué tiene la vida? Desde aquella noche la empecé a querer ¿Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla? ¿En cuántos andando mi vida perdí? Ni no hubiera dicho que por su cariño Hubiera tantos tumbos como los que di He tirado la vida por los cafetines Pa' mostrarle a todos que ya la olvidé Pero todo es gruto Y al quedarme a sola He llorado, hermano, como una mujer Dos años enteros la tuve a mi lado Y nunca ni en sueños quererla pensé ¿Quién iba a decirme qué loco yo un día? La vida daría por verla otra vez No te hago una apología Ni te comparo con nadie Yo no sé cómo se mide Tu incomparable valor Quisiera inventar palabras para decir lo que siento Pero otra vez dejó que hable Como quiera el corazón Ya no sé más qué decirte Ya no sé cómo llamarte Solo quiero agradecerte Por eso esta confesión Yo no vivo del pasado Ni me aturdo con recuerdos Antes que vos Hubo otras Pero vos Cerraste el hoy Esas otras que te digo Fueron frutos de mi facha Yo fui joven Tuve pinta Y hasta gané sin lugar Vos adorás mi cansancio Mis ganas Y mis arrugas Y seguís tirando fichas Así tarda Y no va más Vos Cuando vuelvo de todo Más pasado que futuro Tras haber andado tanto Ya sin más ganas de andar Me acercás tu beso bueno Me atendés tu mano amiga ¿Cómo no voy a quererte Si te barcás mi final? Ya no puedo equivocarme Sos la última en mi vida Y es la última moneda Que me queda por jugar Si no gano tu cariño La daré por bien perdida Ya que nunca más la vida Me permitirá ganar Te confieso deslumbrado Que no esperaba tal cosa Ya están luciendo mis sienes Pinceladas de marfil Ya mi patio abandonado No sueñaba con la rosa Y se realizó el milagro Con la última de abril